Música Y bueno mis perros del mal, bienvenidos a un video mas de su canal de Jonsui Hoy te traigo otro video especial sobre los desafíos diarios Como ves traigo una prenda pues nueva que te voy a subir en un video Ya te lo prepare vale, lo estoy cocinando obviamente Hay que meterle material, mas escenas, musiquita y otras cosillas Pero te voy a subir un video muy bueno que te estaré subiendo yo creo el día de mañana o al rato Más bien dicho si falta Pues nada, vamos al menú rápido y me acompaña mi compañero el clan Blade El trampas para ayudarme en estos desafíos Animales pisoteados 5, averrechonchas sazonadas cocinadas 3 Bajas efectuadas en 5 segundos en duelos de clanes 1 Mora recogida 5, personas en apuro rescatada 1 Pájaros abatidos en pleno vuelo 10 Sombreros de enemigos quitados con disparos no jugadores 3 Vámonos por el primer desafío Y bueno mis perros del mal como acaban de ver acabo de recolectar mora Te doy esta ubicación de Valentine Te doy 3 ubicaciones en el cual hay 2 moras o 2 plantas de moras por ubicación Ayer te hay la ubicación aquí también del boleto Bayo Fácil, está en triangulación de hecho Valentine ahí está si quieres poner pausa aquí Igual como siempre te voy a ir pasando las tomas una a una Para que las ubiques de mejor manera Vámonos por el primer desafío Y bueno mis perros del mal como acabas de ver animales pisoteados Es la técnica que yo tengo le disparo en las patas a los berrendos, venados, zorros Los dejo malheridos y rápido les paso por encima antes de que se levanten Si se alcanzan a levantar como ahorita se levantó el zorro Pues nada le meto pata Tiene que tener un caballo muy rápido Y pues te recomiendo más los ciervos o venados Porque los berrendos son muy muy rápidos También viste una zarigüeya También roedores pequeños Aunque no les dispares Pásales por encima Las zarigüeyas hacen las muertas Y es fácil y rápido ¿Vale? Tan sencillo como eso Vámonos al siguiente desafío Y bueno chicos y chicas Como acaban de ver Las gallinas nos dan carne de ave rechoncha También los pavos Y los gansos ¿Ok? Sobre este lado exactamente en esta ubicación Se te van a respamear 3, 1 o 2 Lo que son pavitos También encuentras pavos en la parte de San Dennis ¿Ok? Aquí arriba Aquí encuentras pavos Y aquí pues donde estoy ahorita En Emerald Vas a encontrar gallinas Aquí hay gallinas En Valentine también hay gallinas El pavo es muy común ¿Ok? Por esta parte El pavo es muy común Lo encuentras por todos lados Te recomiendo bastante esta locación Gallinas, gansos Pues están de este lado ¿Ok? Aquí Pero bueno Gallinitas fácil y rápido Te dan carnes de ave rechoncha Tan solo necesitas 3 para sazonarlas Y ahorita en un momento más Te explico Cómo vas a sazonarlas en el fuego Y bueno chicos En lo que entramos al fuego Te abro mapa Aquí mismo donde reventé Las gallinas aquí Aquí hay un fuego Siempre te doy este ¿Vale? O puedes ir a tu fuego De tu campamento Donde tú quieras Ok listo Carne de ave rechoncha Ya me viene por automático Con menta Para hacerlo con menta Con orégano Tomillo o simple No porque ya la tengo llena Tengo 10 ¿Vale? Las tengo cocinadas Ok Le damos con menta Tan fácil como eso Como sabes La puedes hacer con orégano O menta Aquí cerquita de los lagos Siempre sale la menta Tocas sazonar 3 piezas Y con eso ya tendrías Tu desafío logrado Y bueno Por los del mal Como acaban de ver A diferencia de un desafío Que había Esas personas En apuros Rescatadas ¿Vale? La otra era Dar una aventura A una persona En apuros Era muy diferente Aquí exactamente Donde estoy Una mujer Siempre se te acerca En San Dennis Aquí donde está Mi caballo Se te acerca Y te pide Apoyo Que rescates A su primo Que va a salir En el cementerio ¿Vale? También en Lagras A esta altura Exactamente aquí Sale lo que es Una mujer Arriba de una carreta Con unos cocodrilos También está En apuros Y en esta parte De más o menos Por aquí También exactamente Por aquí Aquí Hay una como tipo Casita Donde es como Hay una persona Que luego tiene Una mujer Que la tienen Amarrada ¿Vale? Que también pide Que la lleves Esa zona Te va a servir Bastante la verdad Y si te encuentras En la parte Pues también De Blackwater A un ladito De esta misión Regularmente también Te sale Lo que es Una mujer Que te va a pedir Que rescates A su prima De Quaker Scoop ¿Ok? Esas son las misiones De rescatar A gente En apuros Pero bueno Aquí en San Dennis Y las que te de aquí arriba No hay falla ¿Vale? Es fácil Y seguro Vámonos Al siguiente Desafío Y bueno gente Como acaban de ver Pues hay que reventar Unos buenos policías ¿Vale? Ahí como viste Le volé el sombrero Te recomiendo bastante Usar la Varmid ¿Vale? Esto lo descubrió Mi amigo Blade Aquí Hay que usar la Varmid Porque es la que tiene Menos daño Y menos potencia El arma Varmid ¿Vale? Te doy esta ubicación Rápida Y concisa Mientras me cubre Blade Bueno creo que ya no está aquí Aquí en San Dennis Exactamente donde está Aquí está el correo Esta calle que entras Aquí hay una escalera ¿Vale? Donde está subiendo la gente Estos policías Están subiendo de este lado De hecho hay uno por mí Vas a poder encontrar Esta ubicación Bastante fácil Para matar A los policías ¿Vale? Te la recomiendo Bastante Si no también puedes Aprovechar Puedes hacerlo también Con la de Defiende Campamentos Te sale una Exactamente En la parte de Aquí ¿Vale? Por aquí arriba Donde está la misión En The Tummy Entre la de Tummy Y esta Exactamente aquí Para defender un campamento Aquí te sale otro Y esos mansitos Son bien duros Si regularmente Le vuelas el sombrero ¿Vale? Si encuentras esas misiones Estaría listo Entonces quedamos Que el Barmy Te recomiendo Sube un poquito la mira Porque si los matas De un Headshot No te la cuenta Te lo voy a tardar un poquito Porque te tengo que explicar ¿Vale? Ahí Ahí le voló el sombrero Si lo matas Al volar el sombrero No te la va a contar ¿Vale? Si lo tienes que volar Tienes que subirle un poquito La mira La mira para no reventarlo De un Headshot A la cabeza Pues nada Vamos al siguiente desafío Y bueno mis perros del mal Hemos llegado a la parte final Del video Como siempre Te voy a pasar El resumen general La verdad es que te quería Presumir este atuendo Que te dije al inicio Está muy padre Te subo al ratito El video De como generar Tres atuendos Para los tres tipos De climas Que puedas utilizar Estarte atento ¿Vale? Esto es en base A las encuestas Que tu me fuiste contestando Que te fui poniendo En los videos ¿Vale? O poniendo los videos Vámonos al resumen Tenemos lo que es Animales pisoteados Explique como Haber rechunchas sazonadas También Bajas efectuadas En 5 segundos En duelos de clanes Ojo Toca ser líder Irse a la parte de clan Duelos de clanes Pero a mi Desde hace días Solo me manda Caza al líder Yo tengo este gran problema ¿Vale? Me tuve que juntar Con un amigo Para hacer el desafío De las carreras Que fue el que lo mandó Luis ¿Vale? Pero tiene que Tiene que ser Una pelea interna Puedes empezar Pues con 2, 3 Compañeros de clan Y pues toca Reventar a 2 mansitos En menos de 5 segundos Para lograr Este desafío Tenemos también Lo que es Modas recogidas Esté la ubicación Personas en apuro Te expliqué también Pájaros abatidos En pleno vuelo No tiene gran ciencia Ve caminando En tu caballo Y hay que reventar Pájaros que estén Volando ¿Vale? En cualquier parte Del mapa Encuentras pájaros No tiene que ser Uno especial Sombreros de enemigos Quitados También Esa es la que es Un poco más complicada Pero bueno Ten paciencia Usa la bar mit Y listo También lo puedes hacer En guaridas O en misiones De modo libre Pues nada chicos Gracias Le quiero agradecer Bastante a mi compañero De clan Blay Alias del trampa Por haberme ayudado Hoy en este gran video Te recuerdo También te dejo Otra encuesta aquí Que está apareciendo Aquí arribita Para que igual Le des click Me la contestes Y en base a eso Iré haciendo también Mis videos Pues nada chicos Espero les haya gustado Les recuerdo Mi nombre es Yo soy Nos vemos Hasta el próximo video